Y hablando de México, mientras el ejército mexicano libra una guerra contra los cultivos de una planta muy codiciada en el mundo del narcotráfico, los campesinos que siembran esta planta se defienden con un argumento difícil de refutar. Julio Vaqueiro nos acompaña desde la Ciudad de México con un informe sobre las dos caras de esta moneda. Sí, Carmen. Bueno, el problema es que cultivar amapola es ilegal porque de esta planta se obtiene opio, del cual además se produce heroína y morfina. Los campesinos de una comunidad muy humilde en Guerrero están conscientes de eso, pero para ellos sembrar amapola es cuestión de supervivencia. El ejército se adentra en la sierra de Guerrero. Avanzan entre la montaña a pesar del calor, la falta de veredas y el camino cuesta arriba. Buscan sembradeos de amapola y los encuentran. En los cerros de esta cordillera se esconden decenas de hectáreas con esta planta de la que se extrae el opio, una droga ilegal. Los soldados llegaron para destruir los plantíos, pero aunque su labor parece benéfica, los habitantes de la zona no ven al ejército con buenos ojos. Luego quieren regañar a uno, espantan a uno, pues se ponen un medio delicadito con ellos, luego quieren soquetear a uno, golpear a uno, es el error que tienen ellos también. En Campo Morado, una comunidad de la sierra de Guerrero, los habitantes viven en la miseria. Aquí no hay electricidad, no hay carreteras ni servicios de salud. Dicen que la única forma de sobrevivir es sembrando amapola. No hay empresas aquí que caigan donde vamos a ir a trabajar, nos vemos obligados a trabajar en eso. El ejército sobrevuela la zona y fumiga los plantíos ilegales, pero identificar la amapola desde el aire es cada vez más complicado. Solo a pie es posible reconocerla. Los campesinos la siembran entre el maíz y el frijol para que sea difícil encontrarla, pues su cultivo es su sustento. Porque no hay otra entrada de dinero, otra entrada de recursos no hay, para el campesino no hay. Y pues todos tenemos una familia que mantener. En la sierra de Guerrero el cultivo de amapola y la miseria van de la mano. Pese a todo, para los soldados, la destrucción de estos plantíos... ...es una orden que debe cumplirse. Definitivamente un problema económico, Julio. Tengo entendido que si estos campesinos dejaran de cultivar la amapola, pues se quedarían prácticamente sin ingresos porque casi todo el maíz y el frijol que siembran es para su consumo. Sí, Carmen, pero aún si vendieran todo este maíz y frijol que logran cosechar, la diferencia de ingresos es muy grande. Porque los precios caen con frecuencia y cada vez es menos rentable sembrar esos granos. Y aunque las ganancias millonarias del narcotráfico están muy lejos de llegar a estos campesinos, la venta de amapola representa un ingreso pequeño, pero fijo. Muchísimas gracias, Julio Vaqueiro.